En el 2020 y que todavía se vean estas cosas corgada en plena vía pública. Para algunos o algunas corgalbrujas y muñecos diabólicos en la vía pública, les parecerá que es una cosa muy inormal. No sé, igual es que sí que no han retrocedido a la baja edad media. Luego queda que el turismo os vengan por esta zona para ver que... Igual bajas a tirar la basura y de noches esto con la poca luz, pues nada para muchos y muchas seguimos en la edad media baja. Con miles y miles de muertos en España, es vergonzosos, lamentablemente, incívicos. Esperamos que nuestro gobierno pronto nos dejen salir de casa, porque tener que ver esto por las ventanas días sí, y días también. Hola, me llamo Locuendo y haya saludos. Gracias. Gracias.